La comisaría 44 capturaron a Jason Billy Rallac de 26 años en el barrio Santa Isabel Momostenango, Totonicapán, dando seguimiento a una denuncia. Al llegar al lugar, se percataron que el hombre tenía encadenada a su conviviente de 26 años a un árbol, con la presunta intención de asesinarla. La mujer indicó que con frecuencia era agredida por su esposo y que por temor a represalias no había denunciado a las autoridades. Sin embargo, algunos vecinos se percataron de la situación y denunciaron el hecho ante la PNC, quienes verificaron la situación. La mujer de 26 años presentaba crisis nerviosa. Además, también evidenciaba golpes físicos que su esposo le había propinado. Fue rescatada y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Su esposo fue aprendido por elementos de la Policía Nacional Civil. Fíjese que, mejor tranquilo, para no decirle como le debería llamar a este sujeto, porque fuera de que es un criminal, que es un delincuente, que es un loco, hombre, es que en pleno siglo XXI estar viendo esto, de verdad, Sandy, es increíble. Ahora, quiero partir, por favor, el análisis sobre esta base, fuera de que vamos a hablar también de este sujeto. La violencia en contra de esta mujer, ella misma lo está diciendo, no se dio de ahora, ya viene de hace rato. Dos preguntas tengo yo, que es bueno para hacerlo a usted en casa y a la sociedad en general. Número uno, no hay que esperar tanto tiempo para interponer la denuncia. Definitivamente la respuesta es única, clara y no. Pero número dos, y la inacción de los vecinos. No puede ser que no se hayan dado cuenta. Entonces, también porque en su momento no llamaron a la policía. Me refiero antes de que pasara todo esto. Desde antes. ¿Por qué? Porque ahora varios dicen, sí, es que constantemente la maltrataba, es que al parecer la tenía encadenada porque la quería matar. Disculpen, pero así es como hay mujeres que han perdido la vida porque no existe una intervención oportuna. Así es como la violencia se desata de una forma que de verdad ya no tiene precedentes y que marca entonces también la vida de las víctimas. Y cómo sucede en las narices de las personas, Julio. Exactamente. Y como no les está sucediendo a ellos, pues toleran y escuchan los gritos, los maltratos, los llantos, los ruegos. Se dice, no bueno, y no se dice, es que es una realidad también, esta pareja tiene hijos. Ahora habrá que ver también cómo han quedado marcados estos hijos de ver este tipo de violencia. Pero es que esto ya sobrepasa, no sé, el límite de lo racional. En pleno siglo XXI alguien tan irracional como este sujeto la ata literalmente encadenada a un árbol con una intención, la intención de matarla. O sea, cualquier cosa, ¿no? Vemos aquí la vulnerabilidad en que se puede caer, el riesgo que corrió esta mujer por un detalle. Y ojo, obviamente el culpable es el victimario, pero hubo parte de culpa en no denunciar a tiempo, en no hacer la denuncia y poner las medidas de restricción en su momento. Entonces, esto también tiene que crear conciencia en la población guatemalteca. Mira, Julio, en el tema de la violencia intrafamiliar es una situación que de verdad, si nosotros sabemos de un caso, es necesario poderlo denunciar. Correcto. Pero lo que sucede también, y porque a veces las personas también se quedan calladas, es porque dicen, no, es que seguramente tal vez ella lo va a perdonar y no va a servir de nada. Aquí, por lo menos usted ya hizo su parte. Sí. Que no quede con que, ay, ¿para qué voy a denunciar? Si ellos van a seguir juntos porque tienen hijos, entonces de plano ya lo va a perdonar y van a seguir y yo voy a quedar burlada. No, usted ya ayudó. Si esta persona no se quiere dejar ayudar, ya es otra situación. Pero no ponga este tipo de excusas para no poderle salvar la vida y recuperar también esa libertad que pueden tener las mujeres, porque en muchas ocasiones piden ayuda, pero en silencio, Julio. Y eso se llama el círculo de la violencia y usted lo sabe muy bien, tres fases, ¿no? Esa fase de acumulación de tensiones, la fase de la explosión donde se da la manifestación de cualquiera de las cinco formas de violencia en contra de la mujer y la fase del arrepentimiento, cuando viene el agresor y dice, mira, no era yo, disculpa, yo no soy así, esto no vuelve a pasar y es mentira porque vuelve a pasar. Ahora, ¿cuál es la justificación que muchas veces, ya viendo estos casos, las mujeres tienen para no denunciar? ¿El miedo? Bueno, hasta cierto punto sí, pero entonces están en las medidas de seguridad. El tema de que qué va a pasar con sus hijos, pues va a sobrevivir mejor sin sus hijos que con un asesino potencial durmiendo a la par de usted. Entonces, por favor, señoras y señores, la denuncia es la mejor herramienta y arma ciudadana. Este caso es increíble, en serio, ver la forma en la que este hombre planificó todo, Julio, porque la verdad que se veía, no es como que, bueno, es que tuvo un arranque de ira o se desesperó o algo, o tuvo un mal día y de plano, pues, le dio un golpe a la esposa, eso tampoco lo justifica. No, él planificó bien, fue a buscar la cadena, encadenó a la mujer, todo lo estaba haciendo aparentemente, conscientemente también. Un ánimo de candy para un asesinato que, obviamente, en la legislación guatemalteca se hubiese llamado femicidio, menos mal, se evitó. Vamos con datos, por favor, porque es importante que los veamos ahí con usted. Esto es increíble, ¿no? Increíble, por supuesto, y sorprendente, probablemente sea una de las mejores maneras, Andy, de describir el hecho de la mujer rescatada hoy por la PNC, que usted ha visto en estas imágenes acá de TN23, encadenada a un árbol. La violencia contra la mujer se manifiesta cada vez de mayor manera y en esta ocasión de una forma de desfachatez total, ¿no?, pública. Los vecinos, ojo, y aquí el jalón de orejas para los vecinos, por favor, con todo respeto que me merecen, que dijeron que la víctima había sufrido desde hace mucho tiempo de violencia, pero no habían puesto, nadie, 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 una denuncia. Llama la atención que ninguno de los que se percataron en estas distintas oportunidades sobre el maltrato hizo por lo menos lo esencial, venir y llamar a la Policía Nacional Civil, porque ese simple hecho, que puede ser hasta anónimo, puede salvarle la vida a una persona. Y hoy se le salvó, gracias por esa intervención. En esta ocasión y en esa condición tan extrema, finalmente la Policía Nacional Civil hoy sí fue alertada y aparte de rescatarla, bueno, está, capturó en plena flagrancia al autor de ese delito, es decir, al esposo. Y aquí la pregunta es, ¿el tipo lo hubiese matado? Particularmente creo que sí lo hubiera hecho. Yo creo que sí. Al final, sí esa era la intención. ¿Por qué? Porque fue capaz de llegar hasta el punto de atarla, de encadenarla bajo este árbol. De verdad, tú cuando amas a alguien, Julio, lo que quieres es que esa persona esté bien, que no le pase nada. Uno es capaz de verdad de dar incluso la vida, cuando de verdad existe el amor. Pero este era capaz de quitarle la vida. Imagínate realmente, ¿qué tendrá o qué pasará por la mente de esta persona? Sería bueno también hacerle una evaluación, Julio, porque tendrá algún problema mental, alguna situación, porque es que alguien en su sano juicio, de verdad, ¿cómo va a cometer este tipo de situaciones? Eso es correcto. Y aquí viene la otra parte, la parte triste en cuanto a lo que puede ser nuestra legislación. Se hace ese peritaje médico forense para establecer sus condiciones volitivas. Es decir, si está sano o está interdicto, loco, como diríamos en lo común. Y seguramente va a salir con trastornos, con problemas, con traumas, y vaya usted a saber con qué otra situación. Y entonces ya la condición penal va a ser menor. Ni siquiera la cárcel, bueno, aunque le esperaría algo peor, que es el Federico Mora, que aunque no es cárcel y es hospital, a veces creo que está peor que la propia cárcel. Vamos, comandante. Claro, con mucho gusto. Veámoslos ahí en pantalla, por favor. Y es que escuche usted y tú, Sandy, también, porque puede llegar a ser comprensible que por un tema de miedo... A ver, vamos a darle el beneficio a la duda a la mujer, ¿no? No ha interpuesto la denuncia de este sujeto extremadamente violento. Puede llegar a ser comprensible, sí, señor. Sin embargo, de todos es sabido que la mejor arma ciudadana contra cualquier delito, y en este caso contra el de violencia a las mujeres, es la denuncia. Y la prueba está aquí. Llegó la policía y la rescató. Los posibles delitos que se le pueden imputar al agresor, veamos cuál sería su futuro legal, son evidentemente violencia física, violencia psicológica, las penas por cada uno de ellos oscilan de cinco a ocho años de prisión. Y voy a tomar, fíjate, Sandy, parte de tu análisis. ¿Por qué estabas diciendo algo muy interesante? ¿Planificó encadenarla? Sí. ¿Planificó dejarla ahí con una intención de hacerle un daño? Sí. ¿Cuál era el daño que le quería hacer? Matarla. Entonces, pudiera ser también la tentativa de femicidio. Exactamente. Ahí lo tiene usted, ¿no? ¿Cuál sería el futuro legal de esta persona, Julio? Ya hemos señalado varios delitos que encajan muy bien en este caso. ¿Pudríamos hacer el análisis ya? Con mucho gusto. Hagamos cuentas. A ver, violencia física hay, sí. Pena mínima, cinco años. Máxima, ocho. ¿Violencia psicológica hay en esta situación? Por supuesto que la hay. Pena mínima, cinco, máxima ocho. Violencia verbal, seguramente hubo. O sea, hay violencia psicológica. Lo mismo cinco y ocho años. Pero vamos a lo peor. Y vayamos sumando, ¿no? Porque digamos que la mínima en los tres ya son 15 años. Y por la tentativa del femicidio, en este caso de querer asesinarla, pongamos la mínima que son 25 años, este hombre echó a perder su vida por esa situación tan tonta por llamarle de alguna manera que hace, pero también, señoras y señores, y por eso la denuncia, aquí la alerta a todos, a las víctimas y a los vecinos que también pueden ayudar. Si no hubiera pasado hoy esa llamada, probablemente hoy no estaríamos hablando de una mujer encadenada, estaríamos hablando de una mujer muerta, y eso lo grave. Y esa es la diferencia, entonces, pues yo creo que al final los vecinos, pues les queda esta lección, ¿no? De que por ese aviso que se dio oportuno, es que se logra rescatar a esta mujer. Entonces aquí podemos decir, la denuncia sí funciona. La denuncia sí funciona. La denuncia puede salvar vidas, Julio. Te digo algo, ponga a prueba a las autoridades, ¿y cómo las puede poner a prueba? Con la denuncia. Hoy estoy seguro, Sandy, que de verdad la intervención oportuna de alguien, no sé de quién, de algún vecino, un alma que al fin se conmovió de esta pobre mujer que llamó, llega a la policía, capturan y en flagranse a este sujeto, y estoy seguro que le salvó la vida. Porque si había sido capaz de lo que hizo, seguramente era capaz de terminar con eso. Ahora, ¿qué tipo también tan tonto en su actuar, lo hace públicamente, le importa poco, desafiando a la sociedad en general, simple y sencillamente por algo, porque nadie le había puesto un alto. Hoy cuando se daba a conocer esta noticia, que por cierto también se viralizó el caso, Julio, es triste también ver que a veces hay personas que piensan, bueno, ¿qué haría ella para que él tomara esa decisión? Disculpe, pero no, nada justifica tomar una decisión como esta, porque por ejemplo, si usted ya no quiere a la persona con la que está, su conviviente, hay opciones, porque aparte de esto, marca la vida de tus hijos, y tus hijos también se supone que son lo más sagrado que existe en la vida. Voy a hacer hincapié en eso. Usted, televidente que nos está viendo en casa, cree que si esta mujer había interpuesto la denuncia antes, y se separa y pone medidas de seguridad para que se aleje este sujeto, ¿se va a morir de hambre? No, ella va a ver como madre cómo sale adelante, ella como mujer capaz, con sus hijos también, y habrá gente que también le podrá ayudar, pero de lo que no se sale es del círculo de la violencia. Y cuando se sale, muchas veces se sale con rosas, pero son las rosas que lo llevan al funeral y al panteón. Difícil, vamos a darle seguimiento también a este caso para ver qué decía el juez en esta situación, y poder entonces ver cuáles son los delitos por los cuales esta persona finalmente será procesada, Julio. Vamos cerrando entonces este segundo tema de análisis. Luis, al regresar, ayer hablábamos acerca de la rehabilitación de los privados de libertad, y es necesario poder ver entonces cómo estas personas están tratando de reacomodar ese camino, pero especialmente nos vamos a enfocar en el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Claro que sí, porque ayer lo hicimos con mayores, hoy con menores. ¿Hay similitud? Sí, pero hay diferencias también. No cambia, recuerde que somos a la medida. Gracias. Gracias.